¡Suscríbete al canal! 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 Chavales! ¡Mira! 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 ¡Mira, Dina! ¡Que esto que es! ¡Un peé! ¡Dile hola, peé! ¡Pé! ¡Pé! ¡Toma! ¡Pé! ¿Qué es? ¿Qué es? ¿Qué va a hacer con él? ¡Es que he hecho caña que no te la haptan guay la pica! ¡Si ha visto! ¡Mira, Chavales! Un cerco muy chulo y llevanlo para el acuario y no viene ni tragado ni nada. ¡Mira! Viene cogido por el labio y del tirón vamos a coger y lo vamos a meter en la neverita Lo podemos armar para meterlo en el acuario ¿Esto te vale? ¿El acuario? ¿Qué? ¿Tú lo vas a soltar? Vale, con el acuario. No, pero yo conozco unos manos. Venga pejo, ¿eh? ¿Te vas a soltar el cambio? Claro. ¿No? ¿A lo llevo un mato? Bueno, chavales, ya tenemos ahí dos zarquetes. Y nos logramos zarvá para llevarlo para la pescadería y el salón del acuario. Mira, uno más grande es este y uno más chiquitito. Acuario aquí, el cole ganando. Vamos, los dos recogiendo a la vez. Ni la pica. Ni la pica, que yo no me voy a dar cuenta. Y vamos a sacar zarquito. Venga, vamos, Nando. Pica ahí, está guapa, tío, ¿eh? Y pega boqueada. Tío, para que ha ido, tío. Eso me pasa a mí siempre aquí, ¿eh? Cuando cojo unos medios buenos... Para que me ha ido, pega ahí uno a boquear y me ha quedado el hilo. Los, 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 los. ¿Dónde me ha ido? ¿Sí? ¿Sí? ¿Dónde coges la orilla y te pega? Se me ha pegado tres cabezazos. El último cabezazo ahí me ha cojado... Venga, viene, viene. Venga ahí, ¿no? Claro. ¿Qué me ha pasado a mí el otro día a las dos veces? Bueno, pare. ¡Guau! ¡Una baila! ¡Oche, qué baila, pare! ¡Guau, con la dezo! Para que tú veas. La americana. Criticando a la americana. Y rajando de la americana. Aquí el cole ganando diciendo... ¡Mira! ¡Uy, espera! ¡Es la que le to en tanto! ¿Cuál es esta primera? ¡Mira, mira, mira, mira en la cañera! ¡Vamos a grabar la picadita! ¡Vamos a grabar la picadita! ¡Vamos a grabar la picadita! ¡Vamos! ¡Vamos a grabar la picadita! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Hay tres! ¡Para aquí, ¿no? ¡Vamos, eh! ¡Pala 4, este es guapísimo! ¡Para! ¡Pala 4! ¡Pala 4! Bueno chavales, ya hemos puesto el foco en el trípode porque ya está cayendo la noche. La verdad es que hemos tenido actividad aquí y yo, pum 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 pum, hemos cogido el colega la baila y yo al salguete, y yo, no son peces muy grandes, que no vengo buscando peces grandes porque estoy buscando un tamaño medio para meterlo en el acuario, y yo la verdad es que cuando vengo a buscar peces grandes no los encuentro, y cuando vengo a buscar chicos por menos, ahí tenemos hoy la captura de hoy, y por lo menos lo tenemos para meter con el acuario, que os va a encantar, el acuario es que os va a encantar, yo no digo nada, ya lo veréis, ya lo veréis. Bueno chavales, ya vamos a recoger, aquí tengo el paquetito ya embalado con los tres zarguetes, y nada, vamos a ir para la pescadería, lo vamos a en el acuario y vais a ver lo guapo que va a quedar los tres zarguetes en el acuario de la pescadería, aunque ahora nos vemos por ahí. Veo chavales, hay que llegar, que piso al homicidio, vamos a ver, vamos a desembalar a un pescadito. A ver que me ha traído el viso este también, a ver. Vamos a ver. Vamos a ver. Vamos a ver. Qué limpita está el agua de Sanluca, eh. Mira, qué bonito primo. Joder. Mira. Mira. No, otro. Mira. Mira. Este era el mismo. No, pero es que hay uno más chiquitillo. Mira, ahora lo vemos, ¿no? Echando a los olores, bueno. Echando a los olores. Echando a los olores, bueno. Echando a los olores, que tú eres. Mira. Vamos a ver. Chavales. Vamos a presentar a nuestro amigo Paul. Pulpito Paul. Ahí está. Mira qué guapo, picha. La estrellita de más. Nuestra super langosta. Una cajeta. Otra chiquitita, una galerita. Mira los arbures, qué guapo, mira. Los arbures. Otra galerita por ahí. Y nada. A los honores. Vamos allá. Ahí. Qué bonito se tiene que ver eso ahí, pare. Mira, pare. Qué guapada. Ochi, pare. Qué bonito. Ochi, vaya qué pecera tenemos, picha. Venga, otro más. Vamos. Sí. Mira. Qué guapo. Este está mal rico. Sí, pero ahora va cogiendo oxígeno y se va recuperando, ¿sabes? Mira. Qué bonito, pare. Mira. Y este es más chiquitito. Mira. Ahí va. Mira. Más nervioso. Qué guapo, pare. Qué guapada. Qué guapada. Mira. El pulpo Paul. Qué guapo. Mira. Qué guapo. Qué guapo. Qué guapo. ¿Te gusta el regalito que te ha hecho tu primo? Maquina Friday Mike Bueno chavales Espero que os haya gustado el vídeo Lo vamos a terminar aquí Y nada, vamos a ir haciendo un seguimiento Cada dos o tres vídeos que subamos vamos a hacer un vídeo En seguimiento sobre el acuario Que yo sé que a ustedes os va a gustar esto Y nada, ya iremos metiendo algunas cositas Y en verano vamos a intentar buscar alguna hurta chiquitita Para meterla, tiene que ser precioso Con que nada, si os gusta El vídeo, apoyadlo Vale, bastantes likes Y traeréis más vídeos aquí dentro Vale chavales, aunque ya nos vemos ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!